La séptima división del Ejército Nacional, su decimosectima brigada, el Departamento de Policía de Urabá, dentro de la campaña militar y policial Cóndor, la última semana dio captura al segundo cabecilla de la subestructura carretera, alias Calvin Klein. Este sujeto llevaba aproximadamente más de ocho años delinquiendo en la jurisdicción de Izmina, Nobita, Condoto, Unión Panamericana y Quigdó. Este sujeto se había desplazado desde Izmina a Mutatá, donde llegaron las unidades de Policía Nacional y del Ejército Nacional para dar captura a este sujeto, el cual venía haciendo algunas coordinaciones con alias Chiquito Malo para realizar actividades de narcotráfico y tráfico de armas en la jurisdicción. Con esto queremos informar a la comunidad que la campaña militar y policial Cóndor sigue siendo efectiva en la neutralización del mando y control del Clan del Golfo. Queremos enviar un mensaje también a la comunidad urabaense, que se está ofreciendo hasta 5 mil millones de pesos por el que dé ubicación de alias Chiquito Malo, alias Ciopas o alias Gonzalito. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.